...información que ha comenzado a trascender hace cuestión de minutos y se ha vuelto tendencia. Número uno en tendencias a nivel global, Drake Bell, que ocurre con el actor y cantante, ha sido reportado como desaparecido, no solamente por medios internacionales, entre ellos TMZ, Yes, sino también por las autoridades de Daytona Beach. Oye, importante información porque se dice que desde ayer miércoles, cerca de las 9 de la noche, fue la última vez que lo captaron, pero causa mucha controversia esto porque dice que puede estar en peligro. Oye, hace apenas un par de semanas estamos viendo algunas de las imágenes que estuvo aquí en las instalaciones de Multimedios Televisión. Recordemos que a principios de año él mismo había dicho que estaba en un proceso de rehabilitación debido a sus adicciones y a todos estos huecos dentro de su vida personal. Las últimas publicaciones que él hizo eran de su hijo, esta etapa y faceta que él disfrutaba plenamente y que lo llenaba de vida, decía. Ayer, como bien dices, conduciendo su BMW del año 2022, ponen en el reporte el número de placas y todos los detalles de quienes pudieran dar señales de drug bail. Este es el comunicado por parte de las autoridades. Hay que hacer mención, hay muchos comentarios dentro de la publicación y ya las autoridades respondieron. No es ninguna broma, no se trata de ninguna broma. Esto es cierto, está reportado como desaparecido y en peligro. Estaban justamente diciendo que si era, como decías, que era de broma. No se juega con este tipo de publicaciones, lo estamos dando a conocer y además se pone el dato de los oficiales, de las autoridades. Por si en dado caso tienen alguna noticia o lo ven, bueno, se puedan comunicar para que puedan solucionar este tema. Hay que seguir actualizando esta información en cuanto tengamos novedades en los siguientes espacios de Atralofamos.